A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palmitas de emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llego Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llego Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco en tu cariño Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias!